Si lo haces con la fe, es... No, dígales a todos. Sí, ya les estoy platicando que estamos afuera, que se me quitó el diabetes en la misa de la oración del 30 de abril. La misa de sanación. Por eso vengan ustedes todos este sábado 28 de mayo a las 5 de la tarde a la misa de sanación. A usted, dígales que a usted se le quitó el diabetes en la misa de sanación. Sí, a mí se le quitó. Fui al doctor, a los tres días que vine a la misa de sanación fui al doctor. El viernes me hablaron que había ido el doctor. Le digo, ¿cómo que a qué? Hacer un estudio de sangre, todo. Y ya me dijo, no, usted no tiene nada. Él aún no cede su azúcar del páncreas, está a 5 y medio, es normal. Salió bien. El hígado, los riñones, el pulmón, todo, todo. Es el poder de Dios que llega. En esas misas muy poderosas. La fe, la fe, porque mucha gente no venimos con fe, padre. Exacto. Sí, tenemos que tener fe. Mucho. Sí, padre. Es muy importante. Yo iba, mira, yo iba con gente de esas que curan y ¿sabe qué me dijeron? Y luego yo trae el cheque de mi esposo que me lo había dado. Sin cambiarlo, me lo quitaron. Que le iban a meter abajo del altar. Pues y luego cuando fui a pedírselo, porque la amiga que me recomendó, le dije, fue y se lo pidió y porque se lo quité me dijo, si no hace lo que te decimos, así como tuviste tus hijos cada nueve meses, cada nueve meses se te va a morir un hijo y te vas a quedar sin nada. ¿Me asustaron? No. Yo me traumé y todo el tiempo ando traumada, pero yo ya no caso de eso, me mandan. No, oye, y hasta que encontré al padre, porque yo no iba a ninguna misa, porque yo no me sentía bien. Y hasta que encontré al padre, Adam, de aquí nos salimos, cada ocho días venimos, él sabe. Y aquí estamos en la misa de él, ¿verdad? Bendito Dios. Sí, sí, sí. Ahí andamos todavía, no andamos muy bien, pero tengo ofendido que el padre me va a ayudar, ¿verdad, padre? El padre me va a ayudar. Amén. Este testimonio es muy fuerte. Sí. Porque, y qué bien que usted no tiene vergüenza de contar de lo que le hicieron. No, yo no, padre. Porque hay mucha gente que llega conmigo que les han quitado veinticinco mil dólares. Un señor que treinta y ocho mil dólares pagó a un brujo, pero les da vergüenza salir y decir lo que están haciendo. Porque se quieren aprovechar de su desesperación de ustedes. Sí. No se dejen. Y está una señora aquí, se llama Ada, ella. Me cobró también mil quinientos dólares para curar a mi hijo. Y iba, iba y lo me decía Lupita, y Lupita, porque ella es de Nayarit y yo también, pero yo no la conocía, yo no la conocía. Aquí la conocí. Aquí la conocí. Entonces me dijo, Lupita dice, imagínate, vienen aquí a buscarme detectives y policías, y yo les digo dónde están a la gente que van a agarrar, que sabe qué, pues a uno lo, yo iba. Porque decía, me va a curar a mi hijo, mira, viene gente, detectivos y policías, me va a curar a mi hijo. Y curas mentiras, no, me sacó el dinero. Y yo ya no volví a ir tampoco. Sí, padre. Te digo yo, no. Qué bien que está aquí, sí. Sí. Usted va a estar bien. Mi hijo, tiene cuarenta años y con sus ataques, pero tengo miedo que se vaya a matar. Y ahorita llego muy triste en la mañana, se levantó a arreglarse, tumbó todo en el baño, quebró todo. Y yo con la desesperación que le agarro, ¿verdad? Y yo ya no hay a dónde ir. Le digo a mi esposo, déjame ir a México, pero si me voy, se hacen algo los dos. Sí. Es mi cruz, padre, yo soy enfermo. Sí. Pero no reniego, yo tengo ofendido. Amén. Sí. A ver, qué pasa. Todo va a estar bien. Sí, padre. Sí. La verdad que sí. No. Con muchas declaraciones. Me duele mucho mi corazón cómo se aprovechan todos ellos de su desesperación, de muchos de ustedes. Sí. No. Y me andaban siguiendo mi carro. De verdad. Me metí a una 7-Eleven porque me querían golpear, porque fui a quitar el cheque de mis pompos. Ay, Dios. Sí. Y yo andaba, la traía a ella, estaba chiquita. Y yo y yo no, pero mi amiga, la que me mandó, ella me ayudó. Sí. Sí. Se equivocaron y como ella ya había ido, la habían visto, la siquiera una de ellas, entonces fue como yo me fui. Todo va a estar bien. Poquito a poquito, todo se va a ir mejorando. Sí. Ay, le encargo a mi hijo. Sí. Gracias por mí. Sí, y también a ella. Sí. Qué bien que sigues viniendo. Sí. La voy a meter con usted a las reverticiones. Oh, sí, claro. Sí, ya le dieron su seguro de medicar y todo. Ya tiene todo para que ella vaya y se recupere. ¿Verdad que? Amén. Sí. ¿Verdad que usted tiene? Claro. Ya ven, el padre tiene un grupo. Sí. Todo va a estar bien. ¿Verdad que sí? Va a estar bien. Amén. 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 Amén.